He visto una ciudad que es una morgue De cristos con monedas en sus bocas Que esperan con sus números sin nombre Una resurrección que no les toca Un astillero gris de fabricantes De barcos encallados en rincones Planificando formas elegantes De no dejar volar a los aviones Nadie jamás despega nunca de este barrio Porque la ley, la ley de Newton los aplana Nadie jamás se puede ir del vecindario Hasta que al fin se empurran todas Sus manzanas Auguran y predican el fracaso Y tienen su alegría en cautiverio Esperan que se mueran los payasos Así van a reírse al cementerio Bajando parolitos con hondazos Tirando las cometas en las vías Comiéndose entre sí, piernas y brazos En una sacrosanta eucaristía Nadie jamás despega nunca de este barrio Porque la ley, la ley de Newton los aplana Nadie jamás se puede ir del vecindario Hasta que al fin se empurran todas Sus manzanas Nadie jamás despega nunca de este barrio Porque la ley, la ley de Newton los aplana Nadie jamás se puede ir del vecindario Hasta que al fin se empurran todas Sus manzanas Nadie jamás Nadie jamás despega nunca de este barrio